El próximo 1 de julio no tendrá lugar el inicio de la escuela de verano. El nuevo gobierno ha tomado esta decisión que afecta a los 2.000 menores, muchos de ellos en situación de exclusión social, que ya tenían asignadas estas plazas. Actividades que ahora quedan en el aire, ya que aún no se sabe cuándo podrán dar comienzo. Desde el 1 de julio, desde luego, no va a poder ser. ¿Cuándo va a poder ser? Pues es que ahora mismo no podemos saberlo, porque estamos intentando que todos los trámites sean los, por supuesto, los que hay que seguir, pero con la mayor agilidad que sea posible, para que en cuanto esté el último eslabón de la cadena atado, ponerla en marcha.